Inventario 16 BMW 2374 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2011 color rojo, presenta daño en la parte frontal. En su fase delantera se encuentra suelta y rota, se encuentra dañada, el faro derecho totalmente roto, la parrilla se encuentra rota, su refuerzo de fase ha doblado del lado derecho, el marco totalmente roto, alcanzamos a ver su bastidor del lado derecho, totalmente doblado, se encuentra dañado, el faro izquierdo aparentemente en buenas condiciones, su cofre se encuentra doblado y descuadrado del lado derecho. Pasamos a la parte del motor, su motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su portafiltro de aire, cuenta con sus depósitos del lado derecho, cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite se alcanza a ver sucio, se alcanza a ver quemado, su radiador y condensador dañados del lado derecho, se encuentran doblados, alcanzamos a ver un faro de niebla del lado izquierdo, aparentemente en buenas condiciones, pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, los rines del lado izquierdo ligeramente tallado, las llantas un 60% de vida, el parabrisas no se encuentra estrellado, ambas puertas del lado izquierdo en buenas condiciones, su espejo lateral izquierdo completo, cuenta con su antena en el toldo, pasamos al interior, vestiduras de piel, color negro, ligeramente sucias, su volante original, se encuentra desgastado, cuenta con sus tapeces, el vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original, el vehículo enciende correctamente, se apagan todos sus testigos, cuenta con 69.103 kilómetros, interior trasero, vestiduras se encuentran sucias, cuenta con sus tapetes, pasamos a la parte trasera, cuenta con sus calaveras, su tapa cajuela en buenas condiciones, fasia presenta ligeros rayones, interior de la cajuela, cuenta con su gato, su llave, unas señales de palacera, su llanta de refacción, 80% de vida, el rincla casero, pasamos a su costado derecho, el faldón, ambas puertas en buenas condiciones, los rines del lado derecho ligeramente tallados, llantas un 70% de vida, espejo lateral derecho completo, su salpicadera se encuentra totalmente doblada, totalmente dañada y descuadrada, larguero también doblado, la tolva interior se alcanza a ver dañada, su depósito de parabrisas se encuentra suelto y roto, ya está Ham. Ya está? Ya está! Ya está. Ya está. Gracias.